En este momento ya entramos al zoológico, vamos ingresando Vamos ingresando Seguimos en el zoológico Miren, miren Mira los monitos, mira, mira Christopher, mira, un monito, que lindo ese monito, no? Mira, sigue, sigue, mira, se está moviendo la colita, mira, está lavando la colita, los monitos, el mono va varizo, ay que lindo, mira como se rasca la cabecita, hay otro, hay otro arriba, es el mismo posto con Torino, que lindo, algunos monitos, mira lo que te está rascando, mira como se rasca, que lindo, que tal le parece el solo, si, es el mismo, por favor, por favor, si, si, ¡Tortugas gigantes de la la vida! ¡Lecas tortugas grandos! ¡Ah, ya está la tortuga! ¡Los pies! Ve ahí está la tortuga Ay, serio, ve Oye, Vladi, de allá más cerquita Sí, ayer te vamos para allá Vamos para allá Está bonito Es animales Es tapira amazónica Mira, esto es cacto, esto es malo Tremenda tortuga Está lindo Bien, el águila